A ver si pueden, a ver si pueden cantarla conmigo de la verga ¡Chiquitita! ¡Y pura fuerza régida, chiquitita! A ver A ver Disculpios No quiero ¿Entiendes? Y decirle Yo sé muy bien Caminar de Igual fumarse un año Que ya lo hacía conmigo Yo voy a confesar De lo más a más Yo soy indispensable Decirle una escala No quiero que le pase Lo que pasa conmigo Y se tiene edición Hoy voy a conseguir ¡Chiquitita! Le gusta Que la despierten con un beso en la mañana ¿Cómo dicen? Que le ha hecho una risa de los pares Que le ha hecho una risa de los pares Que le ha hecho una risa de los pares Para el mejor Ha nunca duré de su amor y fiel de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente en traicionarla Y eso ni a mí Y eso ni a mí Y eso ni a mí Y pura fuerza regia, chiquitita Y todos conmigo esta noche, vámonos A ver Le voy a aconsejar, de modo más a más El frío es indispensable y sin león a escalar No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y se pierde el cielo, voy con balcón y sé A ver, con huevos, ¿cómo dice? Le voy a aconsejar, de modo más a más El frío es indispensable y sin león a escalar Que le regalen una hermosa rosa roja Que le regalen una hermosa rosa roja Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente en traicionarla Que le regalen una hermosa rosa roja Que le regalen una hermosa rosa roja Chiquitita Bueno, esta es una de mis favoritas No, esta es una hermosa rosa roja